Una vez, ¿pudiste resolver el cubo rubico? Mejor dicho, el cubo mágico. A ver, no sé cuánto tiempo... Si lo pudiste hacer, ¿cuánto tiempo tardaste? Pero vos fijate el récord de este chico tan solo de 14 años, argentino, eh, Gael Lapeire. Fijate lo que hacía. Fijate lo que marca el cronómetro. Cinco segundos con tres milésimas. La rapidez, ¿no?, que tiene que tener. Esto estábamos hablando, es el campeonato sudamericano del cubo Rubik, la categoría 3x3. Esto siempre se celebra en Brasil, puntualmente en Brasilia. Y es un equipo de argentinos, 13 argentinos, 14 años tiene este chico. Tan solo cinco segundos con tres milésimas tardó en resolver algo que el 94% de la población, me animo a decir, que no lo puede hacer. Porque, digo, es mucha... Ni siquiera el inventor. Erno Rubik tardó un mes en resolver, digamos, todo lo que es esta encrucijada. No solamente Gael fue el que protagonizó este récord, sino también Nicolás, otro de los chicos que lo que era el multi-blind, la categoría, donde vos tenés que memorizar no solamente uno, sino nueve. Bueno, él eligió nueve cubos y con los ojos tapados directamente lo resolvían. Nueve de nueve, puntaje impecable para lo que es el equipo argentino y acá tenías el récord, ¿eh? Cinco segundos resolviendo el cubo mágico. 65 y 168, estos son los hornos.